Como una luna a su cielo Era tan fácil dejarme, cambiar de golpe nuestro destino Era tan fácil vivir, con alguien nuevo puesto en mi sitio Y yo, no tengo estrella que seguir, no encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar, sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Como una nave sin rumbo, como arcoíris sin colores Al separarte de mí, has derrumbado mis ilusiones Y hoy, no tengo estrella que seguir, no encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Y yo, no tengo estrella que seguir, no encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Yo, no tengo sitio a dónde ir Y todo me parece tan distinto, si no te tengo junto a mí Yo, no tengo sitio a dónde ir Sin unos labios que besar, sin sueños nuevos que vivir Yo, no tengo sitio a dónde ir Soy el punto donde nadie quiere estar Tampoco desean mi lugar Yo, no tengo sitio a dónde ir No encuentro un hombro en que llorar Desde que tú, ya no estás conmigo Yo, no tengo sitio a dónde ir Como una luna sin cielo Como un viajero sin camino Yo, no tengo sitio a dónde ir Yo, no tengo estrella que seguir ¿A dónde voy amor? ¿A dónde voy sin ti? Amor sin ti Yo, no tengo sitio a dónde ir Y todo me parece tan distinto Yo, no tengo sitio a dónde ir Y todo me parece tan distinto